¡Ey a todos, amiguitos buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal. Y en este caso, un vídeo en el que os voy a enseñar. Os voy a explicar, chavales, más bien el porqué de mi saludo en YouTube. El porqué del saludo que hago, como ya sabéis. ¡Ey, ey, ey! Amiguitos buena de la red. ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Seguramente más de unos habréis preguntado que de dónde viene ese saludo, que por qué ese compendio de cosas raras. Bueno, chavalillos, os lo voy a explicar muy poquito a poco. Por si tenéis la duda, me apetecía hacer este bidiete. Además de que, por qué sí, pues para que lo conozcáis, por, no sé, por diferentes motivos, chavalillos. Bueno, vamos por partes. Primero, el ey, ey, ey. ¿De dónde viene ese ey, ey, ey? Podría venir de un saludo a cualquiera, pero no, chavalillos. Ese ey, ey, ey viene de... Porque yo antes veía un programa en la tele, en España, echaban un programa que se llamaba Tonterías las Justas. Luego, más tarde, cambió a llamarse Otra Movida, si mal no me equivoco. En ese programa, el presentador, llamado Florentino Fernández, tenía una sección en la que hacía un ranking. O sea, un ranking de... Enseñaba, por ejemplo, seis en ranking. Y salían seis personas dándose hostias. Pues para presentar la sección, hacía ey, 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 y lo incorporaba con una rima. O sea, ey, ey, ey... Hola, gram, hola, la policía lleva pistola. Ey, hola, estola. Hello, Stoll Jones. Ey, amigos de la música y de las hostias finas. Ey, hola, hola, lindísima mamora. No sé, me hacía muchísima gracia verlo. Era tan espontáneo y tal que me reía un montón. Y a partir de ver ese programa, porque yo cuando empecé en YouTube veía mucho ese programa, estaba bastante enganchado. Ahora ya no, porque aparte de que no lo echan, pues no... No me llama demasiado, metí el ey, 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 porque sí. Ey, 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 no sé, por imitarle. Y luego ya se me quedó. Amiguillos Buana de la red, chavalillos. Lo de amiguillos, bueno, amigo, qué tal, amigo... Eso es normal. Lo de Buana. ¿De dónde viene lo de Buana, chavalillos? Lo de Buana, yo cuando era más pequeño, ahora también, pero ya menos, veía unos dibujos aquí en España, no sé si existirán en otros países o si serán conocidos, llamados Mortadelo y Filemón, chavalillos. Unos dibujos que han sido de mis favoritos del género español, de dibujos y tal, creados por Ibañez, Francisco Ibañez, si mal no me equivoco, que eran dos superagentes que investigaban casos, pero eran súper torpes, siempre la liaban, se daban hostias, nunca resolvían el caso bien como lo tenían que resolver. El caso es que eran Mortadelo, que era un as del disfraz, se disfrazaba de todo, de lo que fuese, y Filemón, que aunque eran iguales en rango, se harán agentes, sin más, pues Filemón se consideraba superior a Mortadelo, y Mortadelo, de hecho, le llamaba jefe. Y en uno de los dos capítulos, no recuerdo qué le dice exactamente, pero le da una orden, le dice, ¡Mortadelo, haga esto! Y Mortadelo va y le dice, muy espontáneo, La palabra buana, dicha de esa manera, en ese momento, me hizo tantísima gracia, que la recuerdo de muchas veces, de a lo mejor, estar con amigos y decir, por ejemplo, quedar y decir, quedamos en tal sitio, y yo decirle todo espontáneo, ¡Sí, buana! O en mi casa, decirme, ¡Cristian, tráeme esto! ¡Sí, buana! Luego lo dejé de usar, evidentemente, pero luego lo mezclé con el saludo, y se quedó ahí, de momento, el EI, EI, amiguillos, buana de la red. Se hizo ahí una mezcla. Pero es que luego, aparte, tenemos el ¿Qué hacemos, chavalitos cúgar? El ¿Qué hacemos? Yo lo digo muchísimas veces. Yo a lo mejor veo a un amigo, le voy a saludar y digo, ¡Hombre, ¿qué hacemos? O llego a mi casa y veo a la gente por aquí haciendo sus cosas, y digo, ¿Qué hacemos? El ¿Qué hacemos? Me sale espontáneo. Chavalitos cúgar, ¿de dónde viene lo de chavalitos cúgar? Esto a lo mejor es un poquito más gamer ya. Recuerdo estar jugando a Half-Life 2, y llegar a un momento en el que llegas a un faro con unas casas las cuales las tienes que defender de una nave que viene. Y ahí, en ese sitio, hay un coronel, un coronel que se llama Coronel Cúbal. Cúbal, ojo. ¿Qué pasa? Que yo al principio, cuando jugué ese juego, era bastante más pequeño, no exageradamente, pero sí tenía bastantes años menos, y no sé por qué yo le entendía decir cúgar. Yo le entendía aquí el coronel cúgar, y me hacía gracia el nombre, me hacía gracia el nombre cúgar, pero es que aparte de eso, lo unimos a otra cosa que me pasó en mi familia, chavales, y es como que el nombre cúgar, fueron demasiadas coincidencias, porque recuerdo una vez en Navidad estar cenando con mi familia, y comer bastante, porque en Navidad se suele comer bastante, y acabar de comer, y quedarme así recostado en el sillón, y venir mi abuelo, de repente, y decirme, mira qué tripa ha puesto aquí Don Cúgar. Es como que la palabra cúgar me vino a la cabeza, automáticamente lo de Half-Life, y pensé, qué casualidad, que de verlo en un videojuego, de repente, mi abuelo lo diga, que no tiene ni idea de videojuegos, no le gustan, y en ese tiempo vi que era Cúbal, el coronel del juego Half-Life, pero entre la coincidencia de yo pensar que era cúgar, y luego decírmelo mi abuelo, de esa manera tan humorística, porque dijo, mira qué tripa ha puesto aquí Don Cúgar, pero lo dijo así de coña, como diciendo, madre mía, cómo te has puesto de comida, y se quedó la palabra cúgar ahí en el saludo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé en YouTube, me lo tomaba más a broma, más a... pues porque sí, vamos a hacer un video, y lo que salga. Y es como que me vino una mezcla de cosas de mi vida, del programa que os he dicho, de Mortadelo y Filemón, de lo de Cúgar, es automático, me salió automático, no lo pensé, es como que, ¡Ey, ey, ey, amiguitos buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cúgar? Y de ahí salió el saludo, chavales. Fue una mezcla súper extraña, que luego quedó como el saludo de mi canal, el cual a muchos de vosotros os gusta, la verdad, y por eso lo dejé, porque yo tenía pensado cambiar de saludo, se me hacía demasiado largo, pero se ha quedado como el saludo predeterminado de mi canal y por el momento es el que mantengo, el que sé que os gusta, y etc. Y muchos de vosotros me habéis dicho que no lo cambie, que siga usando este saludo y por eso lo seguís viendo aquí. Y nada, chavalillos, esto ha sido el porqué de mi saludo, la explicación de dónde viene mi saludo y bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar lo que queráis. Tenía que informaros de unas cositas, chavalillos, antes de cortar, me voy a ir a... de vacaciones a las Islas Canarias, unas vacaciones de unos nueve días, diez días, más o menos, me voy aproximadamente el 28 de junio, más o menos, y en ese tiempo no voy a poder subir vídeos, pero voy a dejaros algunos vídeos programados para que se suban cuando yo esté allí, para que podáis ver algo, por lo menos que veáis que aunque esté de vacaciones no me olvido de vosotros y por lo menos dejo algo ahí para que lo veáis. Estoy pensando en un Compras Gamer que seguramente suba algo, hay alguna interesante, la verdad que hay alguna comprilla interesante. Estoy pensando en un vídeo de mi colección de juegos de Xbox 360, chavalillos, los tengo que enseñar bien, o sea, los juegos con su carátula puestos en el suelo como hacía antes, los tengo que enseñar así, la verdad, a ver si lo puedo dejar preparado antes de irme. Un par de vídeos o tres os dejaré porque estaré ocho días, tampoco... Y quiero hacer un Meet the Recluse 4, chavalillos, tengo muchas preguntas de vosotros, pero me gustaría tener otras tres o cuatro, si queréis hacerme tres o cuatro preguntillas más para ese Meet the Recluse 4, ya podéis ponerlas en los comentarios, como ya sabéis, chavalillos, yo encantado de la vida pueden ser preguntas gamer, preguntas sobre curiosidades, sobre mi vida, no sé, preguntad lo que queráis, si son muy comprometedoras no las voy a contestar, no creo que lo haga, pero vosotros preguntad lo que queráis, chavalillos, ahí abajo tenéis los comentarios y para cuando vuelva, chavalillos, tenía pensado en hacer un vídeo de recopilación de mejores momentos del Consejo de Sabios, el Consejo de Sabios es una sección que yo tenía antes con varios colegas en las que hacíamos tertulias sobre diferentes temas que nos proponíais, pero que tuvo que ser abandonada por unas movidas que puede que cuente algún día en plan abandonos, etcétera, si os interesa puede que algún día las cuente y me gustaría también que me pusierais qué opináis sobre esos mejores momentos del Consejo de Sabios si los queréis ver, no me importa, chavalillos, si queréis los hago porque me trae muy buenos recuerdos de muchas risas que echábamos ahí. Y nada, lo dicho, recordad, ponedme comentarios sobre lo que queráis, qué os ha parecido el porqué de mi saludo para YouTube, podéis poner comentarios para el Meet de Reclus, chavalillos, podéis ponerme si os gustaría esa recopilación del Consejo de Sabios y sobre los vídeos que voy a subir pues qué opináis también si queréis por qué no. Y poquita cosa más que deciros, chavalillos, comentar, suscribiros si es nuevo, darme un pedazo de like como una casa y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete, chavaletes, kuguitars. ¿De dónde viene lo de cuidaos en la carretera? Os preguntaréis. Echan otro programa en la tele llamado El programa de Arguiñano que es un cocinero de la tele y a veces lo veo porque el tema de la cocina me interesa y tal y él los viernes cuando acaba el programa suele decir cuidaos en la carretera como la gente se va de vacaciones o de fin de semana cuidaos en la carretera. Cuidaos mucho la carretera, merece la pena. Me hizo gracia y me la quedé como despido. Sin más. Cuidaos en la carretera a mí que yo es buena.